Muy buenos días, arrancamos contigo Chilevisión Noticias este día miércoles mitad de semana 13 de enero 6 de la mañana con 59 minutos con información porque hace algunos minutos llegaron a nuestro país 88 mil nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 producida por la alianza entre Pfizer y BioNTech. Este es el tercer cargamento de inoculaciones que llega a nuestro país y van a ser destinadas prioritariamente a los profesionales de salud. Vamos a tomar contacto inmediatamente con Marianela Estrada, quien ya ve en pantalla que se encuentra en el aeropuerto de Santiago. Marianela, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días Humberto. Claro, hace escasos minutos llegaron 88 mil dosis de vacunas de Pfizer y BioNTech que van a ser repartidas en siete regiones de nuestro país que no han recibido inoculación. Esto dirigido principalmente para el personal de salud. ¿Cuáles son las regiones que van a recibir estas 88 mil dosis de vacunas? Que es el cargamento más grande que ha llegado hasta el momento acá en el país. Van a ir dirigidas a la región de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Ñuble, Aysén y también van a ir para Santiago y Valparaíso donde se van a destinar para poder terminar de inocular al 100% del personal de salud de estas dos últimas regiones, Valparaíso y Metropolitana. Las vacunas ya fueron derivadas a Logistic que es el proceso que se sigue regularmente cuando llegan y son trasladadas rápidamente a este centro para que se mantengan a la temperatura a la cual deben estar para que no se pierda, cierto, la cadena de frío. Recordemos que en una primera instancia cerca de vísperas de Navidad llegaron las primeras 10 mil dosis. Luego a la semana siguiente llegaron 11 mil 700 dosis y ya este es el tercer cargamento que es el más cuantioso con las vacunas que son más de 88 mil. Y con esto se pretende que así semana a semana de manera paulatina sigan llegando nuevas dosis y esto para tener ya un millón de vacunas en nuestro país en el primer trimestre de este año y de esta forma terminar de vacunar al 100% del personal de la salud y luego ir a los grupos de riesgo a la población que sabemos ha sido la más riesgosa en esta pandemia. Estamos hablando de los adultos mayores, también parte de las dosis que van a ir llegando después van a ir también para poder vacunar a las fuerzas armadas. Hasta el momento son 10 mil las personas, más de 10 mil las personas que han recibido ya la primera dosis y después de 21 días ustedes saben que se debe recibir la segunda dosis y este proceso empezaría ya la próxima semana. Escuchemos qué fue lo que dijo la subsecretaria de salud. Estas vacunas se van a ir a 7 regiones del país que no han recibido vacunas en este momento, que son Arica, Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Newble y Aysen. Van a vacunar a todo el personal de salud de estas regiones. Esto es entonces el panorama con respecto a las vacunas acá en nuestro país, con este cargamento ya son más de 100 mil las dosis que se han recibido en total en estas últimas semanas y de esta forma se podría alcanzar ya el millón de dosis para el primer trimestre de este año. Para comenzar, cierto, con un proceso de vacunación un tanto más masivo, pero pese a que efectivamente cada semana se van a ir inoculando a más personas, esto no quiere decir que durante el dos mil veintiuno se alcance aún el efecto rebaño, cierto, de inmunización. Eso lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud. Por lo menos durante todo este año, a pesar que exista vacuna, se van a tener que mantener las medidas de resguardo, las medidas sanitarias que hemos conocido durante el último año, lavado de manos, uso de mascarillas y esto también para ver cuál es el efecto que va produciendo la inoculación de las personas en los diferentes países, Humberto. Así es, pero de todas maneras es una excelente noticia considerando que es el cargamento hasta ahora más grande que ha llegado a nuestro país. ¿De qué depende que lleguen más vacunas? Evidentemente de que se aprueben a nivel mundial otras vacunas y esos acuerdos vayan teniendo vigencia y vayan entrando más vacunas, más dosis a nuestro país. De todas maneras, una buena noticia, Marianela, a siete regiones que hasta ahora no habían tenido inoculación para personal de la salud. Muchas gracias por este completo informe. Bien temprano arrancando el noticiero de hoy, Mane, volvemos contigo en cualquier minuto.